hola chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo con alma de gata y hoy les vengo trayendo algo diferente vale resulta que este cubo de rubik que veis aquí me lo compré en un mercadillo de segunda mano vale una tienda de segunda mano y yo pensaba que era un cubo un cubo normal y corriente vale de los chinos o algo así no pero viéndolo viéndolo bien pues me di cuenta de que no es así vale como veis el patrón de colores es totalmente diferente tenemos aquí el blanco y justo al lado tenemos el amarillo aquí detrás opuesto al blanco tenemos el naranja y justo aquí al lado tenemos el rojo tenemos que decir también que aquí tenemos el color verde y justo al lado el azul vale como veis está bastante gastado y cuando yo lo adquirí o lo compré estaba entero desarmado vale todas las piezas estaban desarmadas bueno digamos desmontado no sino digamos que lo habían que no lo habían resuelto fijamos también en las pegatinas que no son unas pegatinas normales y corrientes sino que que son como más fuertes o más difíciles de quitar como veis es como no sé describirlo pero están bien sujetas ahí y no parece tan tan de plástico vale también mira el giro que tiene es como muy así atascado como veis es bastante atascado y las pegatinas pues están bastante desgastadas por algunas partes están más que otras pero en realidad están bastante desgastadas como veis ahí bueno yo en un principio pues eso como os he comentado pensé que era de los chinos y tal pero bueno ya fijado un poco más y también en el peso que pesa mucho más me di cuenta también que el el plástico que utilizaron para la base es más fuerte y es como más de mejor calidad no como más resistente no sé si se podrá ver ahí creo que bueno es como más resistente entonces me puse a investigar sobre este cubo de rubik porque realmente los patrones me llamaron bastante la atención normalmente los patrones de un cubo de rubik son estos de aquí os voy a mostrar este que este es un 4x4 del 30 aniversario de rubik y como veis tiene la cara blanca y en el opuesto tiene el color amarillo aquí tiene el verde y en el opuesto el azul aquí el rojo y en el opuesto el naranja como todos los cubos de rubik que están saliendo hoy en día vale da igual la marca que sea casi todos tienen este patrón vale hay otros que tienen otro tipo de pelatinas no pero casi todos tienen este patrón algo que no sucede con este cubo de rubik vale por eso me llamó bastante la atención dije bueno pues se habrán equivocado pero en mi investigación pues me di cuenta de algo vale os voy a poner aquí unas imágenes así todo cutre con el móvil pero bueno como veis aquí la foto de el no rubik veis ahí la página donde la podéis mirar y como veis el cubo de rubik que tiene sujetando en la mano no tiene ningún logotipo las fichas esas blancas no se distinguen muy bien si son blancas o si son amarillas pero giramos y aquí estamos de la misma página vale y estas imágenes son de 1980 y como veis ahí aquí sí que se distingue bien el color blanco del color amarillo como veis ahí vale que están juntas como en este cubo de rubik como veis ahí también vemos que no tiene ningún logotipo y también vemos el plástico que es como robusto vale no es un plástico endeble del chin como lo de los chinos como veis ahí vale ahora os voy a poner un comercial que encontré por internet como veis ahí es de cubo de rubik de 1980 vale el primer comercial de cubos de rubik este es el primero que salió ahí está fijaos bien en los colores como veis ahí blanco con amarillo fijamos en el siguiente y también nos fijamos en este que no tiene ningún logotipo en la cara blanca como veis ahí tampoco tiene ningún tipo de logotipo en la cara blanca y que están unidos los colores vale voy a ponerlo otra vez para que os fijéis en los detalles lo que vengo a decir con esto es que el primer cubo de rubik que salió al mercado no tenía logotipo y que los colores los patrones eran de esa forma estoy hablando de 1980 vale y a partir de 1982 empezaron a ponerle el logotipo el logotipo de rubik rubik cube que es ese de ahí rubik cube vale os voy a enseñar unas fotos del cubo de rubik que sacaron a partir de 1992 que es este de aquí y a partir de ahí todos salieron con este con este digamos patrón o con esta cosa veis ahí que se mantiene el color blanco con el color amarillo vale juntos veis ahí que aún se permanece pero más tarde pues lo cambiaron como veis ahí así que nada si queréis vale bueno voy a voy a abrirlo para que veáis las piezas está bastante tocho y bastante duro pero bueno voy a intentar abrir por una parte que sea más fácil voy a abrir por este lado que parece que está un poco más suelto y intentar no cargármelo bueno para que podáis ver las piezas de dentro ahí está bueno como veis está bastante rosado vale tiene muchas rozaduras de haberlo girado muchas veces a ver si se enfoca la cámara ahí está y tiene bastante suciedad como veis el tipo de de pieza es de las antiguas de las que se utilizaban antiguamente vale voy a coger una esquina para que podáis verla si tenéis información sobre estos tipos de cubos de Rubik de los primeros de los de 1980 no de los 1981 ni 82 vale simplemente de los primeros que salieron pues os invito a que me pongáis aquí abajo en los comentarios que opináis sobre sobre estos cubos de Rubik y si verdaderamente es cierto que este cubo es el primero que vino vale uno de los primeros que vinieron como veis ahí la cruz también es de plástico así como y está todo lleno de como de virutas aquí se le cae hasta una tapa vale tienen tapas por dentro y como veis por aquí a ver si se enfoca un poco voy a quitar esta para que se vea un poco mejor pues como veis está también bastante sucio y bastante castado del paso del tiempo vale es algo que pensaba limpiar pero realmente no lo voy a limpiar porque si lo quito estaré quitando pues su historia no entonces pues se lo voy a dejar así tal cual aunque no gire muy bien con eso pero en realidad no lo quiero como para girarlo ya lo he resuelto varias veces y hombre se resuelve bastante bien se ha quitado la tapa así que nada pues eso es lo que quería comentaros vale si tenéis algún no sé algo sobre este tipo de cubos de rubik alguna información quiero que me la pongáis abajo en los comentarios ya seáis del canal o no vale os invito a todas las personas que estáis viendo el vídeo para que podáis ahí está para que podáis pues decirme un poco como es este tipo de cubos de rubik vale si tenéis algunos y sabéis vale como veis es bastante apretado para para moverse digamos que con esto no se podría hacer speedcube ni en bromas como veis es bastante difícil así que nada pues esto mira toda la basurilla eso es todo lo que quería comentaros por hoy os dejo aquí con una pequeña imagen del cubo desecho y nada chicos y chicas dejadme un like que siempre es bienvenido comentadme abajo y como digo siempre sed felices y gracias por ver mis vídeos